¡Pipikachu! ¡Wow! Así que esto activa Malvalona Jeje, estás disfrutando de lo lindo, eh, Blue ¿Qué tal si nos dirigimos a Malvalona Gourmet? Si aún no tienes nombre, si aún no tienes hambre podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto ¿No crees que una bici te vendría muy bien para tu salud? No, quiero desafiar al líder del gimnasio, eh A ver, el gimnasio tendría que estar... ¡Ojo! Ya estamos en el líder del gimnasio, es verdad, eh Todo recto, por aquí, justo a atravesar el patio ¡Madre, es verdad! Tenemos el... Tenemos el gimnasio ya aquí, a la vuelta de la esquina ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver cómo tenemos nuestros Pokémon Deberíamos ir a curar un poquito, sí, tenemos a Karol bastante bajo de vida Así que, bueno, vamos a mirar un momento el mapa Podemos mirar el mapa, ¿no? Esto está muy guay Tenemos la tienda de bicis, tenemos... El centro Pokémon está en medio, vale, 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 vale Este va rápido al medio Ya sabéis que ahora, con estas ciudades tan grandes, es bastante difícil te pierdes Yo me pierdo al menos en... En Luminalia me pierdo muchísimo Aquí no tanto, pero... Este faro se parece a Luminalia, de hecho Monumento Prisma Parece Luminalia, parece algo dedicado a Ciudad Luminalia Pero bueno, vamos a entrar al Pokégeal No, Pokégeal, no Al centro Pokémon, ahí está Curaremos un poquito a nuestro equipo antes de ir a ver qué pasa Vamos a ir primero a ir al gimnasio En el que seguramente tendremos que luchar contra la Blue Y, joder, vamos a necesitar algo de potencia Así que, Malamar, como siempre, nos va a salvar el culete En la última guía, el que nos salvó el culete fue Kuzan Pero en esta, de momento, es Malamar Pero vamos, es Dino, que es el putísimo amo, de momento ¿El gimnasio por aquí o por aquí? Creo que es... Aquí está, aquí tengo a Blue Vale, vamos a ver qué dice este hombre Jo Eh, tío, voy a subir un poco más de volumen Que ya sabes que siempre me pasa esto Quiero desafiar al líder del gimnasio y ver cuánto he mejorado ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, porfa? Espera un poco, Blue Es cierto que te has vuelto mucho más fuerte Desde que tienes a tu Pokémon Pero ¿crees que te... ¿No crees que te impacientas un poco Cuando hablas de desafiar a un líder del gimnasio? No No me estoy precipitando Si Rals y yo... No tienes un Rals Si Rals y yo unimos puertas Podemos con todo Oh, ahí se gira, madre mía Ah, hola Zen No te puedes ni imaginar lo que he mejorado Desde mi última Rals y yo Nos hemos entrenado muchísimo No quiero ni... No quiero que ni tú, Zen Ni mi tío Tengáis ninguna duda respecto a mis progresos Ojo Zen, ¿querrías luchar conmigo? Vamos a luchar contra Blue Ahí está Combate épico Ah, por la victoria Vamos allá a ver qué Pokémon tiene Espero que no tenga... Está un poco triste, la verdad Tiene ahí una cosa rara en la pantalla Pero bueno, sabemos que es así Tiene un Minum Perfecto Perfecto Ah, solo tiene un Pokémon Vale O sea, esto va a ser más easy de lo que pensaba Sacamos a nuestro Malamar Vamos a tirar Fuerza Bruta Que es lo mejor que tenemos Así que Acabamos rápido con este Minum Y podemos entrar al gimnasio Bien De un golpe Ahí está Perfecto Y vamos a entrar al gimnasio directamente Creo que podríamos ir a la ruta de la izquierda A capturar un Pokémon Porque así la verdad estaría bastante guay ¿Mil flechas? Wow Por magnitud La verdad es que sí Madre mía Mil flechas Es que bueno Perfecto Vamos a prender mil flechas La verdad es que Araoz tiene movimientos muy interesantes Y por eso lo sigo teniendo en el equipo Beso dulce Eso sí que ya no me gusta Leo que es nuestro Hitmontop Que de momento no ha salido Pero bueno, obviamente saldrá en un futuro Ahí está Blue Súper rayado Pues sí que eres fuerte Zen Ahí está Ganamos algo de dinerito Y vamos a ver que nos dice Tío Me vuelvo Ah no, tío Me vuelvo a Pueblo Verdegal Gracias Zen Es duro ser un entrenador ¿No? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir Ser entrenador es más que eso Blue No debes No debes venirte abajo por eso A ver ¿Qué te impide mejorar cada vez más? Venga Vamos a casa Tenemos Todos te están esperando Sí Zen Jo Yo mejoraré Mejoraré tanto Que no me reconocerás Este combate me ha abierto los ojos A tantas cosas Mis propios límites Los de Los de mi Rals Así que ya sabes Zen Cuando me Cuando me supere Quiero que seas Mi ri Mi rival Supongo No ¿Qué tonterías? Digo perdona Olvídalo porfa Ojo Adiós Mad mía Parece que Como que nos está dejando Una indirecta Bastante interesante Voy a Voy a sacar esto Porque la verdad Me está rayando ya el hombre Como prueba de mi agradecimiento Que me da Wow Golpe roca Que guay Vale vale Pues tenemos golpe roca Para poder ir incluso al norte De ciudad malvalona Y capturar más Pokémon Quiero ir a la izquierda Porque me gustaría luchar Bueno luchar Me gustaría Conseguir un nuevo Pokémon Para ver que tenemos Para este gimnasio Así que Vamos rápidamente Sin perder ni un tiempo Ahí está Vamos Aero deslizándonos Y creo que en un momento Nada Llegamos Aquí no es Vale Esto Era de entrada Bueno salimos por aquí Me da igual Perfecto Y vamos a intentar Capturar un Pokémon Que creo que Por aquí Aquí Vale Vale Perfecto Saltamos a todos los entrenadores Y aquí podemos capturar Bien Bien Vamos a ver que Pokémon Capturamos hoy De hecho Tengo Pokémon Tengo Pokémon No debería preocuparme Así que Vamos a ver Pokémon interesante De esta ruta Por favor Bueno Bueno Un fanfi Vale Lo firmaba Yo lo firmaba Nivel 13 Creo que un danza de llama No le matará Espero que no Vamos Dino por favor No te pases No te pases con fanfi No me lo puedo creer Lo mato Pues nada Otro fail más Que se suma a la lista De Pokémon Debilitados De este Random Lock Pero bueno Es igual Era un fanfi Tampoco nos rayemos No sabía ni que movimientos Teníamos Tenía O sea que Hubiera sido peor Saber que movimientos tenía Vamos a entrar Directamente al gimnasio Que creo que va a ser Lo más interesante De este episodio O sea Creo que se puede venir Algo bastante épico Entrando directamente Al gimnasio Vamos a ver Creo que si No que podemos entrar Directamente De hecho No tenemos que hacer nada Subimos por aquí arriba También deberíamos ir A la tienda de bicis A conseguir una bici Porque Bueno Creo que el sprite No está Así que Va a ser algo complicado Entramos En el gimnasio Y ahí tenemos A este hombre Vale Vale Vamos a ver Tenemos a Dino Vega Araoz Tenemos todos bien dividida Voy a cambiar Voy a poner Araoz El primero Simplemente para cambiar un poco Y vamos a luchar Contra los entrenadores Porque Como vamos a tener que luchar Igualmente Luchamos directamente Y así acabamos antes Va Aquí tenemos al guitarrista Que tiene dos Pokémon Un ninjas Vale Lo cual Me importa bastante poco Ya que Podemos debilitarlo De un solo golpe No tiene defensas Para nada Tiene Tengo mil flechas Así que podría tirárselo Pero bueno Voy a tirarle botio cambio Ya que Le va Le va A afectar igual Tiene represalia Que no me va a afectar mucho Ahí está Tira un nivel bajito Nivel 16 Ojo Tiramos el botio cambio Vamos De un solo golpe Bien Así podemos ver Que Pokémon Que Pokémon mete Ahora Y cambiar A nuestro antojo Ah no Tenemos que cambiar Nosotros antes Es verdad Es verdad Es verdad Vale Ganamos experiencia Nivel 20 De eclipse Va subiendo Y quiere aprender Canto ¿Qué? Canto arcaico Oh El movimiento de Meloeta ¿Qué potencia tiene? A ver Potencia 75 No está mal El problema Es que es especial Así que paso Paso Eh Sustituir No Ahí está Perfecto No aprendemos Porque es especial Y quiero que tenga Movimientos Movimientos Físicos Metemos a Karol Por ejemplo Vamos a meter a Karol A ver que tal Se le da Y a ver Saca un Marill Vale Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar de Pokémon Voy a meter a Vega A ver si tiene un poco De potencia Y podemos debilitar a un Marill Aunque sea un Marill No pido más Quiero debilitar a un Marill Con algún Pokémon May mía Vega De momento es el Pokémon Más inútil Que he tenido en esta serie Os lo juro Os lo juro Pero vamos Increíble Vamos con absorber A ver si podemos debilitar Y tiene herbívoro Tío Y pisotón Genial Pues nada Habrá que cambiar Mira que es inútil Vega Te lo juro Estoy muy muy rayado Es muy inútil No 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 Vale vale Araoz Araoz Muy inútil Vega Os lo juro Hasta que no aprenda un ataque decente No voy a poder sacarlo Y mira que va ganando experiencia Porque si eh No entiendo como Ahí viene un surf Vale Es especial Así que no influye El ataque subido Perfecto Vamos a por un voltio cambio Por un voltio cambio normal Ahí está Voltio cambio Que le va a hacer bastante pupa Y lo mata Lo mata De hecho le hace tanta pupa Que lo mata Perfecto Perfecto Ganamos experiencia Ahí está Con todos los Pokémon Que hemos sacado Nivel 21 para Karol Como suben de rápido Los Pokémon eh De nivel La verdad es que está bastante bien Perdemos Bueno Pierde el guitarrista Y ahora vamos a intentar Tocar aquí un poquito Vamos a ver Vale Hemos tocado esto Ahora toca Este Perfecto Y en principio Ya pasamos Ahí está Vamos a otra sala Aquí hay unos cuantos Entrenadores más Vamos a luchar contra todos Porque total Es lo que tenemos que hacer Así que Ahora o del primero Que me está dando buenos resultados Vamos a luchar contra este niño Que no se está lleno de trampas Dice Bueno bueno Tampoco me cuentes tu vida Ahí está Tiene un Save the Eye en la ¡Oh! ¡Oh! Tiene un Save the Eye en la camiseta Y me saca un Teddy Ursa ¡Ay el osito! ¡Ay el osito! Venga va Ahora o que Tiene una combinación de movimientos Muy buena Porque puede con muchísimos Pokémon Vaya Evito el ataque Y cosquillas me baja el ataque Genial 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 Muy buena Muy buena Araoz Muy buena Vamos con Macha de nuevo Ahí está Le haré daño igualmente ¡Y tan daño que lo mato! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Qué grande Araoz! Está siendo una Está siendo una de las revelaciones ¿Eh? De este Random Block La verdad Genial Debilitamos a este Parguelita de aquí Y vamos a tocar Cositas Ahí está Perfecto Tocaremos Bueno Lucharemos contra esta señorita Primero Vamos a ver Ahí está Tenemos a esta mujercita Viviana Nos saca un Pampur Lo cual me viene bien Haber empezado con Araoz Así que Genial Madre mía Araoz Es que da igual Cualquier Pokémon Va bien frente a Araoz Es increíble Venga va Ahora no me digáis Araoz Lock Porque vamos Ha salido cuatro veces Me pica la nariz Tío Me pica la nariz Ahí está No es suficiente Lástima Lástima Vamos a tener que sacar A Vega Por ejemplo Vamos a sacar a Vega A ver si se gana Algo de experiencia Y mata algún Pokémon De una maldita vez Que nos va a tirar Nos va a tirar Aquaro Recuperar algo de vida No me importa Vale va Vamos Vamos a por el absorber Por favor Ahí está Pampur Perfecto Y vamos a por el absorber Ahí está Absorvemos La vida de Pampur Bien Menos mal Digo como no lo debilite Lo dejo en el PC Lo dejo en el PC Os lo juro Pero bueno Ahí está Debilitamos a Pampur Y vamos a ver ahora Que Pokémon nos va a sacar Porque creo que tenía Más de un Pokémon ¿No? Ah no Solo tenía uno Perfecto Perfecto Debilitamos a Viviana Tienen Pokémon fácil No es como los últimos gimnasios Que tenían todos legendarios Así que me viene bien Vale Seguimos por aquí Y creo que tocando esto Ya llegamos al líder No Me cago en todo A ver Hacemos esto Vale Vamos por aquí No me jodas Vale Ya está En principio sí ¿No? Vale Tenemos que luchar contra este último entrenador Oh Yo me he formado con el T-Search Y re Recanro Rocanroleo Mejor que nadie No puedo perder Madre mía Se ha formado con el entrenador de canto Qué guapo Eso no lo había visto nunca La verdad Bueno Nos saca un esquido Fácil para Para nuestro Araoz En principio No tiene ningún movimiento Sí Tengo Bomba Lodo Así que Vamos a tirarle el Bomba Lodo Ahí está Le tiraremos el Bomba Lodo Que va a ser súper efectivo Y la verdad es que Vamos De un solo golpe Joder Araoz Es buenísimo Es buenísimo Os lo juro que es buenísimo Ahí está Vale Nivel 24 Para Araoz Perfecto Y ganamos algo de experiencia con los otros Vale No está nada mal Un Charmeleon Que Vale Mil flechas de Mil flechas de Araoz Ahí está Ahí está Vamos con las mil flechas Perfecto Ahí está Mil flechas Y vamos a reventarle Boom Madre mía Charmeleon Entras y te vas Tal cual En verdad Pobrecito Pero bueno Ahí está Ganamos más experiencia Araoz Es el puto amo Ahora mismo Lo juro que está Tan enrachado Que no voy ni a ir Al centro Pokémon Vamos a ver Directamente El líder de gimnasio Que Es LTSURGE Estoy flipando Que bueno LTSURGE El líder de canto Está aquí Por eso había dicho Que se había formado Con LTSURGE Que guapo Dios Ahora dirás Su famosa frase Los Pokémon eléctricos Me salvaron en la guerra Y tú ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Que has conseguido burlar Todas las barreras eléctricas? Oh Tienes madera Ya he completado La primera etapa De mis planes De remodelación urbanística Para Malvalona Ahora estoy dedicando Todas mis energías A instalar las trampas eléctricas De mi gimnasio Y disputar combates Contra entrenadores Jovencitos Como tú Ahora Yo LTSURGE LTSURGE Líder del gimnasio De Malvalona Te voy a dar Una buena descarga Que épico Que épico Estamos luchando Es red Contra LTSURGE Bueno No miréis No miréis Es erico Vale Pero es LTSURGE Es increíble Gowat La evolución de esquilo Hostia Que curioso Que curioso Vamos a tirarle un Bombalodo Que en principio Le va a joder bastante Tiene tres Pokémon Vale Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero creo que podemos con ello Venga va Bombalodo Ahí viene el primero Genial No es suficiente para matar ¿Qué? ¿Campo de qué? Ah vale Campo de hierbo Bueno Es un movimiento Sí que lo que hace es Como No sé Ah Recupera APS A los Pokémon De tipo planta Es un buen movimiento Que la verdad Nunca se ha llegado a utilizar Pero si te haces un monotin De tipo planta Ojo eh Puede ser muy bueno Ahí está Segundo Bombalodo Debilitamos A este Cocoat Perfecto Y vamos a ver ahora 700 puntazos Que nos llevamos ahí Genial Vamos a subir muchísimos niveles De todos los Pokémon Beso amoroso Beso amoroso Venga Aprende algo decente Joder Por Sol matinal Ahí está Vamos a olvidar Sol matinal Amortiguador es un poquito mejor Así que Genial Beso amoroso Que creo que Bueno baja el ataque Eclipse 21 No Beso amoroso ¿Qué hace? Venga va Subimos más niveles Más 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 Recupero PS ¿Por qué? Lucario Wow Wow Eh Wow Lucario Me ha dejado Hostia Voy a tirarle Mil flechas Pero quería cambiar un poco Pero bueno Mega Lucario A lo mejor A lo mejor debería haberme lo pensado un poco antes de entrar a este gimnasio Madre mía Vamos Con mil flechas Tajo cruzado Ojo Si Si 5 PS 5 PS Madre mía Madre mía Somos de tipo normal Pero también somos psíquicos Así que lo resistimos No matamos Vale Vale Me he motivado demasiado Madre mía Madre mía Ahí está Recuperamos algo de PS No somos más rápidos Lo hemos comprobado Así que necesitamos meter a un Pokémon que aguante bien Dos golpes Vamos a meter a Vega De hecho que creo que va a ser la mejor opción Vamos a intentar debilitarlo a base de absorber Va a ser bastante complicado Tengo que mirar lo que hace Beso Amoroso Si creo que Si enamora No me jodas Hostia Está más complicado de lo que pensaba chicos Obviamente no iba a ser tan fácil como nos lo pintaban eh Ahí viene Beso Amoroso lo que hace es Con eh Y la adormece Vale pues vamos a tirar Beso Amoroso Si si ya se que está combatiendo joder Déjame Vamos a tirar Beso Amoroso Lo dormimos Vale Y así cambiamos a otro Pokémon Somos más rápidos Curioso la verdad Ahí está Lo dormimos Vamos a meter a Malamar Intentaremos Tocarle un poco los huevos Con Malamar Vale Ha desaparecido el campo Perfecto Y ahora vamos Con Dino Vale nivel 27 de Dino Creo que venimos muy preparados Espera Espera Ahora estoy pensando ¿Es esta la Mega Evolución de Surge? ¿O no? Porque como me venga otra Mega de Surge Después va a ser jodido jodido eh O sea Va a ser muy muy jodido Vamos con Danza Llama Yo creo que O Fuerza Bruta Vamos con Fuerza Bruta Vamos con Fuerza Bruta No Tajo Cruzado Mierda Menos mal que Lo resistimos Porque también somos de tipo psíquico Vamos Un solo golpe basta Para debilitar a este Mega Lucario De LTE Surge Y vamos a ver Que último Pokémon tiene Por favor que sea un Bidoof Por favor que sea un Bidoof Dios Charmy Por favor que sea un Bidoof Vamos Ganamos muchísima experiencia obviamente Es una Mega Evolución Esperma Mega O sea Increíble Increíble Vamos allá Quiere aprender Granizo Paso de que aprendas Granizo No me interesa Vamos a ver el último Pokémon Venasur Vale Vale Venasur Eh Lo vamos a tocar con Malamar De hecho Así que Perfecto Vamos con Venasur Creo que Voy a tirar el Danza Llama Va a ser más efectivo Yo creo que Esto ¡No me jodas! ¡Mega Venasur de Surge! ¿Qué dices? ¡Wow! ¡Wow! Vamos a meter el Danza Llama ¡Madre mía! ¡Dos Mega Evoluciones! Tienes Evo Tienes Evo Ha sido crítico Increíble Increíble Disparo Lodo ¡Evitamos el ataque! ¡Vamos! ¡Fuerza Bruta! Dime Malamar ¿Qué acabas con este Mega Venasur? Pues no No acaba No acaba Pero bueno Es igual Otro nos va a ayudar Disparo Lodo ¿Vale? ¡Vale! Mierda Me baja la velocidad ¡Ah! Me la subes ¿Verdad? Respondón Gracias Venasur Si no estabas muerto Ahora lo va a estar más Tiramos Danza Llama Por ejemplo Y vamos a reventarlo Espera ¡Vale! Ahí está Acabamos con Mega Venasur Del Teniente Surge ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Qué combate! Ha estado muy reñido La verdad Me ha gustado mucho Este combate Con un Mega Lucario Perma O sea Impresionante El equipo De Surge Impresionante La verdad GG ahí A Surge Me ha gustado muchísimo Ha sido un combate emocionante Toma esta medalla Ahí está Tenemos la tercera medalla De Joen Vamos haciendo historia En Joen También chicos Hemos conquistado ya Tres de las ocho medallas De la región Y la verdad es que Vamos, vamos aprendiendo Vamos tomando forma Al equipo Nos da voltio cambio Que la verdad Nos puede venir bien Pero bueno Si lo puede aprender Lugia por ejemplo Estaría bastante bien ¡Wow! Pedazo combate chicos Voy a dejar el episodio por aquí Ha sido un episodio muy intenso Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis dejarle El like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Pokefans ¡Suscríbete!